Y continuamos con más información porque los huehueticos elaboran miel de Semana Santa. Esta es una centenaria tradición, pero ¿en qué consiste la famosa miel de Semana Santa? Nuestro corresponsal en aquel departamento nos hace un recorrido histórico, pero también que nos muestra los ingredientes principales de esta ancestral tradición que une a familias completas. Doña Rosaliria Castañeda Ruiz, de 80 años, originaria de la cabecera departamental de Huehuetenango, nos da a conocer un poco de historia sobre cómo ella prepara la miel para la Semana Santa, ya que es una tradición que sus padres le inculcaron desde niña y actualmente tiene 65 años de realizar este delicioso platillo. Empecé a hacer de los 20 en adelante, 20 años en adelante, y la tradición es todos los años. Y mi mamá me enseñó a empezar a hacer la miel, pero la textura que tiene ahora no es como... Antes era antes, la hacían más ralita. Entonces yo le tomo la textura a como me gusta. Y le echo 17 verduras a la miel. Y entonces yo la empiezo a hacer y la hago y en ocho días la hago porque va conservando y va conservando. Porque me mandan a tres de allá y yo la mando. Y eso dilata cuatro o cinco meses. Buena, no se arruina. Durante los 65 años que lleva realizando, este platillo nos indica que ha ido agregando frutas. Hoy en día son 17 las frutas las que utiliza y lo inicia a hacer con una semana de anticipación. De la misma forma, agrega que su hija ha heredado esta tradición. Hace un llamado a los huehuetecos para que puedan adquirir su miel y puedan hacerla en sus hogares y así no se muera esta tradición. Con imágenes de Jordani Villatoro reporta Daniel Méndez.